Música Señoras y señores, de nuevo en este micro Brinando con el jaque y sin cerrar el pulpo Cinco veritas gratis, damos de que hablar Nadando en tus oídos como un barco en alta mar Hacemos versos gordos como un luchador de zumo Nos metemos en tus sueños como en tus pulmones humo Para escribir no fumo, confunde mis sentidos Mejor me tomo un trago y disfruto de este ritmo a huevo Así es un balesterio, retundo y no me veo Y acomodar palabras se vuelve un trabajo serio Así es como lo creo, ya cumplió tu deseo Y los discos que grabo los guardo como trofeos No soy perfecto en esto, pero sueno directo Porque escribir en rima es el mejor dialecto Hablando con estilo le voy poniendo kilos Así los aniquilo, los corto con mi filo Camino sobre un hilo como un malabarista Un hilo de palabras guiados por una pista No me siento un artista ni un especialista Hago lo que me gusta, soy muy protagonista Tal vez no sea el bueno ni el mejor componiendo Pero le pongo estilo y materia del cerebro Mi tata mala quiebro y medito sobre el tema Y si esto no te gusta ese ya es tu problema Intentando ser fantástico, no sé que es más hermoso Si mis versos son locasios Y estoy alucinado por el ritmo que me ha dado Tal vez con un rapter de que el rap es un esclavo Señoras y señores, ahí vengo otra vez Si no nos conoces bien es el Julio y el Javier Quienes la oportunidad de encontrarme en este depo Si te gusta este ritmo vamos a házmelo saber Que te tendré presente cada vez que escribas rolas Si nos encuentras caminando por la calle Dinos que onda que nosotros somos fans De la gente que apoya Y suben al volumen que esta noche va a arder troya En la casa del cero, suben al estereo Pasamos por cigarros, fumo un chingo cuando bebo Y no daña mi cerebro, me mantiene despierto Después de este mundo tan rebelde y tan sereno Moreno, aguas con mi bueno Me clavo otro texto Los santos al cielo y los rebeldes al infierno Me quedo a la mitad, mejor lo decido luego Nos fuimos olvidados y creemos en el juego No soy de muchos fans, mis fans son las estrellas Que se ponen atentas cuando cuentan la azotea Mi fan la más pequeña usa pañal y andadera Y pone su cara de guac cuando improviso La baile en un cuartito fue algo inesperado Mi cross y calidad pero fue un sueño logrado Honestidad alerta es lo que hemos logrado Gracias a los lag y a la gente que ha apoyado Para ellos un saludo con todito mi aprecio Que me cuidan un disco, la neta no tiene precio Seguimos en el juego, haciendo lo que hacemos Siempre los mismos, el jaque con el cero Saca rap Raba Raba Gracias por ver el video.